Este es donde te, solo quiero verte bien, aunque todo sea junto a ti, este es donde te, solo quiero verte bien, aunque todo sea junto a ti. Si yo nunca me ocupo, ya tu recuerdo se me olvidas, y no pensas más en ti, y no te debes sofreír, y si piensas regresar con mis brazos otra vez, que sea tu recuerdo y yo, me estoy buscando tu recuerdo. Si yo nunca me ocupo, ya tu recuerdo se me olvidas, y no pensas más en ti, y no pensas más en ti, y no pensas más en ti, y si piensas regresar con mis brazos otra vez, que sea tu recuerdo y yo, me estoy buscando tu recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.